Sí, se demoró, recién lo decía, tuvimos la mala suerte de que lamentablemente la empresa que había iniciado la obra tuvo inconveniente en la empresa, la dejó a la obra, eso es un proceso complejo porque tenemos que recibir lo hecho, hacer conciliación de lo que ya se le había pagado, recontratar, pero bueno, finalmente se terminó y ha quedado hermoso.